Este domingo 29 de noviembre se llevará a cabo la actividad donde participaron 22 mujeres quienes forman parte del curso de fortalecimiento de conocimiento y habilidades empresariales. La actividad será en la comunidad de San Agustín de San Isidro del General. La idea de ese día es realizar una feria artesanal semi-orgánica donde se muestren todos los productos que aprendieron a hacer. La clausura, la graduación de los alumnos del grupo para manejar empresas, el proyecto que tenemos en mente se va a llamar Grupo La Amistad, del cual estamos muy contentos porque hemos podido lograr todo esto siendo gente mayor, ¿verdad? Y ya nos vamos a graduar, entonces el domingo vamos a tener la exposición de venta, la degustación para invitar a todo el cantón para que nos visite la comunidad de San Agustín. Comenzarán a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde tendrán la graduación. Por medio de FODECOSUR conseguimos el curso, es para proyectos, en sí es para proyectos, pero el día del evento sí vamos a tener ventas de los productos que hay en el campo. Estas mujeres afirman que esperan salir adelante.